E 1, zingulo, zingulo, dubio. Zrígolo, zíngulo, dubio, dubio. E zíngulo, zíngulo, dubio. Base e 1, 2. Sí? Probiamo, v今天的 Escucho. ¡Vamos! 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 De nuevo, de nuevo, Chiara, me ha fatto sbagliar Base Vá! Prima cuatro ¡E un! Dos, tres, cambio ¡Uno! Dos, tres, due! Uno, due, uno, singolo, singolo, doppio ¡Doppio, bravo! ¡Singolo, singolo, doppio Símbolo, símbolo, topio Último Base Nuevo front y viaja Cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, due Uno, due, uno, due Símbolo, topio Símbolo, símbolo, topio Símbolo, símbolo, topio Símbolo, símbolo, topio Símbolo, símbolo, base Ok